Guaito, 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 guaito Wey mi amor, y que lo que es Ey mi amor, yo estoy aquí sola, házame a buscar Y dime donde tu estas Pa' yo pasarte a buscar Y yo te quiero robar Duro te voy a dar Y dime donde tu estas Pa' yo pasarte a buscar Y yo te quiero robar Duro te voy a dar Y yo te quiero hacer Y yo te quiero hacer A mi me gusta como tu te pones Ven que en los bolsillos tengo pila de condones Yo se que tu no bregas con palomones Por eso yo soy el negro mami el que te la pone Yo se que tu marido dice que es un bacano Quítale la venda pa' que va quien esta bregando Mientras el cada el avanceo son la mujer Le estoy mangando Yo tengo lo mio por eso que esta avanzando Ey fuckity, 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 fuckity Yo se que tengo Y fuckity, 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 fuckity Ay mira que pido Y dime donde tu estas Pa' yo pasarte a buscar Y yo te quiero robar Duro te voy a dar Y dime donde tu estas Pa' yo pasarte a buscar Tu marido no es de nada Mami, dime que lo guay, yo me siento ratatá Tú lo tienes pa' chapear, ese palomo no es de nada Tu mario banda Yo sé que ese tipo es un palomo Él dice que tiene diferentes cromos En la calle tú sabes cómo somos Él la tiene, pero yo se la como Ay, 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 ay Mira cómo la tengo Ay, 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 ay Qué rico me vengo Oye cómo dice Y dime dónde tú estás Pa' yo pasarte a buscar Y yo te quiero robar Duro te voy a dar Y dime dónde tú estás Pa' yo pasarte a buscar Y yo te quiero robar Duro te voy a dar Y yo te quiero hacer Y yo te quiero hacer Chucucha, chucucha, cha Y yo te quiero hacer Y yo te quiero hacer Chucucha, chucucha Ja, ja, ja Ya tú sabes quién yo soy El mismo tipo Angelito Flow en la casa DJ Roberto Tú eres mío ¿Qué es lo que? DJ Jairo Lara DJ Nítido DJ Momo DJ Amaury Ya tú sabes qué es lo que es Juan Alvar Alvin Production La gente mía De allá y de aquí Tú sabes Me quité Ha 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 ha